Agradecer a todos por estar acá presente y hablar a Peñarol, a toda la institución, con Juan Pedro, con Edgar, con todos los que tuve oportunidad de hablar y por estar acá presente y tener la oportunidad de ponerme la camiseta del equipo que toda la vida soñé, que fui hincha, tuve la oportunidad de vestirla cuando estuve en juveniles, hace muchos años atrás y la verdad que fue un orgullo y lo disfruté. Y ahora estar en el equipo mayor y tener la oportunidad de formar parte de Peñarol, la verdad que es algo que es un sueño hecho realidad y me encuentro en un buen momento y con muchas ganas de poder aportar lo mío y poder disfrutarlo, disfrutar de un deporte que tanto me gusta y disfrutar yo, obviamente que si disfruto de mi momento de jugar, sin duda la duda que va a disfrutar la gente de Peñarol, así que esperemos que se vengan buenos momentos y que podamos levantar títulos y ser campeones que es lo que esta institución se merece.